Con mucho agradecimiento por que estés hoy aquí, Joaquín, por que vengas a darnos tu testimonio en nombre de la Escuela de Liderazgo. Te damos las gracias y el micrófono es todo tuyo. La verdad es que es un tremendo honor estar aquí con vosotros hoy. Estaba aquí mientras entraba y se hacía apuntes porque yo, pues casi que no, nunca, y he dado muchísimas conferencias, más de 2.000, 3.000 a nivel internacional, en diferentes sitios, y nunca me apunto lo que voy a decir porque quiero que me venga naturalmente y dependiendo de lo que se hable o diga. Y lo estaba escuchando aquí el compañero hablar de mi vida y por un momento decía en mi mente, pobre chico, o sea, era como que estaba hablando de una persona, que soy yo, pero que claro, ha quedado, de algunas formas lo llevo dentro, pero de algunas formas lo llevo lejos. Es difícil recordar ciertos momentos en mi vida de lo que he pasado. Os debo decir que yo era un chico normal, muy afortunado de tener los padres que he tenido, he recibido una de las mejores educaciones que un chico puede recibir. Me he criado en Estados Unidos, en Nueva York, como bien he comentado, he vivido en Miami, colegio privado, católico, y vida normal. Tan normal que a veces te dejas llevar un poco por sentimientos, pensamientos, cosas que vemos en la televisión, en los programas. Verán, yo cuando tendría 12 años, yo estaba a favor de la pena de muerte. Tenía una idea concreta de lo que significaba la pena de muerte, creía en la pena de muerte, pero no en el sentido de decir, ¿crees en la pena de muerte? Sí. No, 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 no. Yo era el que veía los programas de estos reportajes de televisión, era CBS, ABC de Estados Unidos, y hablaban de estos asesinos en serie, hablaban de terroristas, que también existían en aquel entonces, y yo me quedaba mirando la tele y decía, esta gente, 20 años de recursos, del dinero del contribuyente ahí, condenados a muerte, que los maten hoy. ¿Por qué darles vida? ¿Compasión? ¿Qué compasión han tenido ellos? Por las víctimas, por los familiares. Yo he sido una de esas personas. Yo os digo que puedo llegar a entender, ojo, no justificar, entender, cuando uno de vosotros, o mucha gente que hoy en día lo hace, ve algún programa, y se hable de lo que ha ocurrido en París, y no digan pena de muerte, pero sí sientan algo de rabia por dentro, y digan, ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Y cómo es posible que no se esté haciendo más, para que no se repita? Lo entiendo, ¿eh? Y puedo llegar a entender aquel que diga pena de muerte. No justificarlo, pero entenderlo porque yo he estado ahí. Yo sé lo que es. Yo creía en la pena de muerte, no por lo que veía solo en la televisión, los programas estos, no, no, no. Yo creía en la pena de muerte porque para mí servía como una forma, en inglés la palabra es closure, cierre, de un capítulo de unos familiares, de una familia de esas víctimas que han perdido un ser querido. Es muy difícil perder a alguien que quieres. Y encima decir, no, no, no pasa nada, que la justicia se encargue. No, no. Lo conozco y lo he vivido. Pero vamos por partes. Os contaré un poco ¿cómo entro yo en un horror de la muerte? A favor de la justicia norteamericana, de los principios norteamericanos, de que te llegan a la puerta, te llaman y te piden un talón para el colegio de los policías y soy el primero en firmar. Yo era uno de ellos. Pasaba un momento difícil de divorcio. El divorcio nunca es fácil. Como bien he comentado, he tenido dos hijas y posteriormente cinco más. O sea, tengo familia número especial, no, súper, súper especial. Y te digo que fueron momentos difíciles durante ese divorcio. Pero a la vez lo recuerdo pues como un borrón, ¿no? Como como un sueño. Yo quería vivir un sueño americano y lo llegué a vivir. No me faltó de nada. A los 19 años, casado, mi primera hija, mi casa en la playa, mi deportivo, un chico, bueno, que yo no sería amigo de hoy, un chico arrogante, un poco estúpido, de lo peor, de lo peor que puedo imaginar, ¿no? Miro atrás ahora y me río, ¿no? Porque recuerdo lo que era, los pensamientos que tenía cuando venían al colegio a hablarme, porque claro, yo en mi colegio no venían a hablarme de la pena de muerte y de lo malo que es. A mí venían los policías, los jueces, los abogados y todo el mundo diciendo la pena de muerte debe existir, pam, 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 y decía qué razón y yo aplaudía y va. Y era mi pensamiento y mi forma de ver las cosas. Claro, yo también estaba pensando en el fútbol, ¿sabes? Y en otras cosas, el partido de hoy, yo estoy aquí con vosotros y también, o sea, iré a casa a tiempo y lo veré, no podré quedarme porque tengo, ya sabéis, 20 hijos en casa, todo un poco complicado, pero estaré con el Madrid en el corazón hoy, sí o sí. Y he cogido el tren y todo para llegar al Timón, de aquí salgo corriendo. Bueno, hay que pensar en esas cosas también, con 20 hijos es complicado. Recuerdo el día que me detienen, no tengo ni idea por qué me están deteniendo, es un evento como hoy, mira, casualmente, sino que allá le llaman el Super Bowl, Super Bowl Sunday, evento de fútbol americano todo el país, no la ciudad, el país entero se paraliza y todo el mundo a ver el fútbol. En casa, en televisión, con los amigos, y recuerdo este día porque salgo de casa con la nueva pareja y le digo, ahora vuelvo, pide las pizzas que llego a las cuatro y media y nos hará tiempo y tengo que ir a visitar a mis hijas. Llego a casa y empiezo a hablarme de unos temas, temas de divorcio, de todo lo que está, y más que nada a custodia de las niñas. de mis hijas. Y me habla de unas muertes que han ocurrido en esta ciudad. Verán, encuentran dos personas en una casa asesinadas. un chico, una chica, la chica de veintipocos años trabaja en un club alterne, el chico narcotraficante y hay carteles, como veis en las películas norteamericanas por toda la ciudad, en los árboles, en las tiendas. Se busca información, las caras de las víctimas y un número de teléfono. y todo esto está ocurriendo en el tiempo que yo me estoy divorciando y estoy visitando a mis hijas. Cuando salgo, y por cierto, mientras estoy ahí dentro, estoy escuchando ambulancias, bomberos, helicópteros, de todo, yo claro, yo lo único que estoy pensando es que aquí van a tener una fiesta grande en esa vecindad. Yo pensaba en el Super Bowl, yo no estaba pensando en nada más. Y recuerdo claramente que después de esta conversación con mi mujer salgo yo y digo, llamo a la mujer y digo, a la nueva pareja y digo, voy para casa, no con el teléfono pequeño, no, no, con unos teléfonos que teníamos antes que no te puedes imaginar lo que pesaban, un motorola de estos 8000 que le llamaban. Y llamo y digo que voy para casa. y salgo mi deportivo, llego al stop y nada más paro en el stop, veo que un coche se cruza por enfrente, otro por la derecha, miro arriba, hay helicópteros, miro en el retrovisor, hay más coches que vienen detrás, ahora me río cuando lo cuento, en aquel entonces no. Y lo más gracioso que me puede ocurrir, y a ver, yo tengo que decirles, yo me gustaba mucho la fiesta, salir casi todos los días. El día anterior estaba celebrando el cumpleaños de mi nueva pareja, me la llevé a Disney y pues llevaba no mucha pero un poquito resaca, estaba mal. Yo empiezo a escuchar a mi mujer, luego salgo fuera, más sirena, y digo, y lo primero que se me viene a la cabeza en ese momento que estoy en el coche es, wow, aquí sí que hay una fiesta hoy, ¿sabes? surreal, o sea, lo veo como una película y en eso, lo más gracioso de todo esto que me ocurre a mí, que ahora me río ahora, recuerdo que tenía las manos agarradas al volante y veo que salen estos militares estilo SWAT por la derecha, por la izquierda, rodeando el coche y uno mete el rifle dentro del coche y me dice, levanta las manos y yo claro, me lo quedo mirando así, ahora va en serio la cosa, con resaca y todo cuando un policía de estos americanos que no son así, sino son así, así, wow, te mete un rifle ahí y te dicen, levanta las manos, no te lo pienses, pero es que a la vez me sale uno por la izquierda y me pone aquí la pistola y me dice, apaga el coche, y ahora lo pienso y miro atrás y digo, madre mía, cualquier cosa que hubiese hecho diferente me hubiesen matado, verán, esta pareja, este chico no era solo un narcotraficante, era el hijo de un policía, un jefe del departamento de pruebas de esa ciudad, un cabo, un mandamás, o sea, querían y buscaban la manera de hacerme lo que sea, matarme en ese momento si hubiesen podido lo hubiesen hecho y yo, no sé qué está ocurriendo, me sacan del coche, me llevan a la comisaría, me interrogan, me hablan, me dicen de este asesinato y con mi arrogancia y creo la cabeza no sé dónde la tenía en aquel entonces, lo único que pensaba y lo único que me acuerdo de haberles dicho a la policía era vale, ok, eso cuando venga el abogado mío lo arregláis con él pero podremos acabar para yo poder ver el partido, no estaba, no estaba y viene mi abogado y me dice Joaquín, esto ha ocurrido de nuevo, tu mujer ha vuelto a llamar a la policía, siempre, ya era la tercera vez entonces para mí era un día más y me dice te sacamos aquí esta noche y estás libre y tal y pasa esa noche no veo el partido pasan los días, las semanas y los meses y digo wow, aquí sigo y viene la policía para que os hagáis una idea de cómo funciona todo esto de las pruebas porque esto es importante que lo sepáis y lo voy a resumir y me dicen un día los fiscales, el fiscal y me dicen tenemos aquí pruebas una grabación en la que usted confiesa y digo yo, sí y vale, mi abogado dice queremos escucharlas dicen bueno, es que no se escuchan bien y los hemos tenido que enviar al FBI y no como en este programa de es que lo de CSI el CSI este el Loracho y todo esto es que yo lo veo muy poco lo veo cuando lo anuncian el CSI Miami CSI Nueva York y todo este programa de ahí que este este hombre el Loracho o el de Miami te mira ahí arriba en un edificio y de una ventana y dice ese hombre ayer se tiró por esa ventana cayó ahí y lo tiene tan claro todo ¿no? las cosas no son así y dicen y detienen a uno y envían unas pruebas y al día siguiente a los dos días ya está todo resuelto a mí me tardan mes y medio dos meses en decirme el departamento del FBI que no se pueden escuchar las grabaciones no pueden hacer nada y viene el fiscal y me dice bueno no pasa nada vamos a tomar pruebas de ADN esto es importante que lo sepan porque las pruebas de ADN no se hacen a todos ya el problema es con esto porque el ADN te puede esculpar o te puede implicar y me hacen a mí las pruebas y digo perfecto lo que haga falta ¿no? y para resumir me dan una bandeja unas tenazas estas y voy yo todo como a un condenado a muerte o antes de ir al corredor de la muerte para que os hagáis una idea me pongo de pie te ponen las manos con las esposas una caja negra donde va para que no obtengas movilidad una cadena alrededor de la cintura donde va la caja aguantada otra cadena que va a los pies y los brilletes y me dicen cuando estoy así y entro al salón con estos dos uno a cada lado yo soy bajo pero ahí son grandísimos me dicen ¿podemos hacer esto por las buenas o por las malas? y digo no, no, por las buenas o sea y me dicen queremos de tu cabeza de aquí ejemplos 30 de cabello de aquí y yo empiezo a tirar sangro un poco y con todo este dolor de cabeza y sufrimiento que estoy pasando pienso yo perfecto con esto me voy a casa uno como oratio este cogerá y dirá este ayer comió comida china se fue con su mujer a ver Disney o vio el partido del Madrid-Barça pero no cometió el asesinato pero no es así tardan dos meses y los resultados son negativos y la fiscalía dice eso no no significa nada eso solo dice que tú no los mataste físicamente pero estabas ahí con la gente que sí lo hizo con la gente que sí dejó pruebas de ADN había cabello sangre saliva de otras personas y estabas tú ahí y eres igual de responsable que ellos y me procesan y voy a un juicio y me condenan a muerte así no hay más no hay más historia yo en mi vida el día que a mí me dicen guilty on all counts o sea pierdo control del cuerpo o sea me derrumbo veo a mi madre se desmaya y toda esa arrogancia y toda esa estupidez que llevaba dentro deja de existir de colmo me dice me dice el fiscal después de que me condenan a muerte ahí todavía dentro de la sala me dicen Joaquín tenemos otra sorpresa para ti digo ¿otra más? ¿otra sorpresa? y me llevan a un cuarto con las esposas como las habéis visto la cadena ya vestido de naranja y abren la puerta y están mis hijas de cinco y seis años con su madre y había pasado un año que no las había visto y estaba condenada a muerte y no podía ni abrazarlas o sea imagínense vosotros cuando tengáis hijos los que no tienen aquí en esta sala cuando tengáis hijos o simplemente conocer un ser querido que no lo veis en un año que de repente desaparece de tu vida y vuelves a verle si en eso estás condenado a muerte condenado a muerte y no podía ni tocarlas no me permitían tocar a mis hijas está mi padre al lado buen hombre buena persona buen padre y me dice hijo él me abraza él se salta todas las normas me abraza y me dice hijo haremos todo lo posible para sacarte de ahí y me envían al corredor de la muerte año 1997 y cuando esa puerta cierra y estoy ahí solo en ese corredor en esa celda después de que me hayan pegado me hayan insultado me hayan escupido me hayan dicho de todo es cuando empiezo a reflexionar de la vida y de lo de lo que es todo de la familia de mis principios me echo al suelo me arrodillo me pongo a rezar siento rabia hacia Dios hacia mis amigos todos no tengo amigos ni uno todos me abandonaron dentro del corredor de los que tenían en aquel me quedé solo solo con mi familia y ahí empecé a pensar dije hay que cortar la tontería la arrogancia y hay que pensar y hay que dejarse llevar por lo que los padres le dicen a uno porque hasta entonces llora no pasa nada yo para que tenía que ir a contratar al mejor abogado de Florida o de Estados Unidos yo soy inocente yo creo en el sistema judicial yo no sé lo que es ser culpable yo sé lo que es ser inocente yo creo en la justicia ¿para qué tengo que ir a contratar al mejor abogado? yo tengo mi abogado personal del de mi divorcio me saca de todos mis temas de mis multas de la empresa lo hace todo bien ¿para qué ir a contratar al mejor abogado? ahí me doy cuenta de la situación y por suerte tengo los padres que tengo ¿no? que empiezan a llamar y a moverse y y consiguen un buen abogado y ellos están fuera luchando hablando con la Casa Real con el Papa y me están empezando a llegar cartas de todos sitios y no solo de España de diferentes instituciones digo madre mía incluso de las organizaciones de las organizaciones amnistía que aquí tenemos una persona que forma parte que recibió cartas de ellos y de muchas otras organizaciones prestando su apoyo y mientras mis padres estaban ahí fuera sin parar de un lado al otro viajando y y consiguiendo apoyo yo estaba viviendo lo mío dentro verán yo entro en el 97 al correr de la muerte y en el 1997 no hay inyección letal está la silla eléctrica Old Sparky lo único que existe y encima está dando fallos y está en la Corte Suprema de Florida bajo debate porque dicen algunos dicen que no es una forma humana de ejecutar a un preso hayan ejecutado dos compañeros los dos con una carga una sobrecarga unos llamados Tiny Demps los dos los nombres para que lo sepáis quiénes son y no me acuerdo el otro compañero pero en ese periodo de tiempo 96-97 una sobrecarga que sufren durante la ejecución ya no es pasarte ahí 15 años todos los días que te recuerdan porque lo sé yo que estás ahí preso que te escupen que te llaman asesino no, no, no es que llegas al día de ejecución y encima sufres durante esa ejecución y están todos aterrorizados ahí dentro del corredor todos los compañeros míos no saben ni qué hacer porque os digo una cosa no es tanto el dolor físico del corredor de la muerte no es que te acostumbres o te adaptes a ese dolor pero ese dolor psicológico de todas las mañanas pero todas a las 5 de la mañana te despiertan a gritos diciendo chau time que es lo que le dices a un perro ¿sabes? te hacen intentar sentir como un perro pues no un perro no, no un perro salvaje y te traen el desayuno y te escupen y cada hora cuando van por la celda cogen las llaves cuando les da la gana y van de barrote en barrote clic, clic, clic clic, clic y pegan a los compañeros y verán os voy a decir una cosa con todo lo que he pasado yo dentro que podría estar aquí horas hablando de las palizas de lo que me han hecho a mí y a otros compañeros del corredor que lamentablemente no no pueden estar para contarlo de todo esto aun cuando entro yo al corredor sigo creyendo en la pena de muerte es increíble pensarlo pero sigo pensando que la pena de muerte es la solución y yo no cambio esa forma de pensar no se cambia la noche o la mañana esa forma de pensar la cambia una persona que significa muchísimo para mí un compañero que conocí ahí dentro un buen hombre se llamaba Frank Smith os lo comento brevemente de quien era había estado casi 15 17 años condenado a muerte por la violación y el asesinato de una niña de 10, 11 años como os podéis imaginar no hay compasión dentro del corredor el código del corredor de los funcionarios a este hombre Frank Smith era un hombre de raza negra hombre grande y alto lo recuerdo porque el día que entro yo por la puerta y a poco tiempo salgo a recreo y por la primera vez que lo veo encadenado como salíamos a la hora de recreo le saludo yo intento hacer ahí amigos con todos si no yo soy el más pequeño y este se me queda mirando uno así y me dice a este no lo saludo nunca más sigo al recreo y luego empezamos a hablar y como era vecino mío recibía yo muchas cartas y postales y se las enseñaba ¿sabes? y me pasaba mucho rato con él hablando y contándole cosas Frank tenía un problema que había perdido un poco capacidad en todos los sentidos no estaba muy bien de la cabeza tres de la mañana saltaba empezaba a coger los barrotes sacudir la puerta sáqueme de aquí sáqueme de aquí todos decíamos Frank baja el tono que van a venir estos van a abrir la puerta tuya la de todos y nos van a pegar a todos y Frank seguía gritando hijos ya se pueden imaginar y bajaban y abrían la puerta ya golpes lo dejaban al hombre a veces los golpes eran tan fuertes que lo tenían que sacar de la celda llevarlo a las zonas de enfermería y al día a los dos días volvía un día no volvió y todos nos preguntábamos ¿dónde ha ido Frank? o sea pasaban los días no volvía un poco antes de irme yo a a mi nuevo juicio que gracias a mi padre y mi madre pudimos conseguir y el apoyo de toda España y mucha gente lo vi a Frank en la zona de enfermería casi un año después en una camilla atado atado ya no era este hombre grande fuerte ya había perdido mucho peso atado con esposas y grietes a la camilla temblando y enfermo se estaba muriendo de cáncer lo de siempre no ahora ya con otro tono no ni sabía quién era qué compasión puede tener a esta persona dentro del corredor que ni siquiera la cambiaban qué medicamentos les van a dar a este hombre ninguno el necesario para mantenerlo vivo y si es posible hasta el día que lo ejecuten no es el primer caso de enfermos que los mantienen y les ayudan les curan la enfermedad para ejecutarles o sea es una cosa y ahí lo veo yo a Frank muriéndose de cáncer y me entero posteriormente de que este hombre muere con el último deseo de pedirle a su abogado que hagan estas pruebas de ADN de las que hablé yo y no se las querían hacer un año después de estar muerto le hacen las pruebas y encuentran que Frank no solo es inocente sino que esas pruebas vinculan a otro hombre que está detenido y encarcelado por otro crimen también de una niña violación y asesinato 17 años en un horror de la muerte sin familia abandonado sin amigos sin una carta ni una sola carta la correspondencia de Frank ¿sabéis cuál era la las cartas que recibía yo y las postales de toda España y de diferentes países yo le decía Frank esto es mira la Torre Eiffel esto es París mira esto es aquí la Plaza de Toros esto es y era un momento unos pocos segundos al día que él podía salir de su corredor de su celda al exterior es muchísimo tiempo 20 años no me puedo imaginar ese hombre 17 años y 3 que estuvo en la cárcel solo él cada vez que le decía lo de las postales me decía lo mismo me llamaba Joe todos los compañeros ahí me llamaban Joe menos los hispanos que me llamaban el gallego yo era gallego para todos los hispanos ¿sabes? y me decía siempre lo mismo Joe cuando tú vayas a esos sitios que irás me decía llámame contigo y por eso todos los sitios que vaya hoy aquí el miércoles empiezo en Italia pasado tendré que ir a Alemania y hablaré en diferentes sitios sea con estudiantes sea con políticos con quien sea me lo llevo a todos los sitios es mi deber yo soy libre y estoy libre aquí hoy y puedo hablar él ni ninguno de los compañeros míos que estuvieron en esas trece celdas están vivos hoy y es una cruz que tengo que cargar todos los días el saber que yo por el apoyo que he recibido estoy aquí libre y que ellos con la décima parte un por ciento nomás del apoyo que he recibido podrían estar igual de libres viviendo con sus familiares las imágenes que vienen a mi cabeza cuando hablo de ellos no es tanto de ellos como la de sus familiares a la hora de visita papá te veo la semana que viene hijo los abrazos se te parte el corazón después de ver eso ¿cómo lo puedes estar en contra de la pena de muerte? os voy a decir una cosa porque vosotros los estudiantes sois peor que los medios de comunicación la verdad porque los medios me hacen unas preguntas pero vosotros los estudiantes desde el 2001 que salí yo libre gracias a toda esta movida que hicieron mis padres aquí en España en diferentes países cada vez que iba yo a un a cualquier sitio en particular a Italia donde vuelvo ahora y me acuerdo que en Sicilia en 2003 en 2003 fue que me hicieron la pregunta todo lleno un auditorio estos arriba abajo gente yo digo madre mía todo esto para verme a mí ¿sabes? ¿yo quién soy? para ver a mí los primeros días me daba miedo hablar ¿sabes? porque de ir de estar solo a estar rodeado pues ahora ya un poco más natural ya es otra cosa ¿no? y la pregunta era casi siempre la misma pero eso día una chica que le habían matado al padre los de la morra los de la mafia italiana y me dice a mí Joaquín nos ha encantado yo hablo por mí me dice ella todo lo que has dicho todo lo que has comentado todo lo todo lo relacionado a la pena de muerte pero solo una pregunta tú estás en contra de la pena de muerte porque has sido un corredor de la muerte porque si no estuvieses no hubieses pasado por el corredor hoy por hoy seguirías a favor de la pena de muerte bueno digo yo posiblemente y ahí suelta la pregunta ¿qué pensarías? ¿cómo reaccionarías si alguien hiciese algo a una de tus hijas? si alguien le quita la vida a una de ellas a un ser querido tuyo a un hermano a un hermano a tu padre no tenía respuesta hasta finales del 2003 y con esto voy a acabar no sabía cómo contestar para hacer llegar ese mensaje ¿no? en 2003 el 30 de septiembre mis padres vinieron a ver un partido a Valencia Valencia-Real Madrid y vinieron a visitarme a mi casa en Valencia y mientras yo trabajaba una moto y un chico de 17 años se lo dio por delante a mi padre y mi padre murió ahí cuando llego al hospital y me dicen que este chico de 17 años ha hecho lo que ha hecho no me lo creo primero y lo segundo cuando ya me lo confirman a ver a mi padre ahí no se pueden imaginar la rabia el odio y las ganas de venganza que sentía de verdad no os voy a mentir lo primero que quería hacer yo era salir corriendo por esa puerta y era por este niño de 17 años que había quitado la vida a mi super hermano o sea a mi padre que me dio vida ¿sabes? y mi madre ay mi madre me coge y me sacuda me sacuda de una forma que me mira y llorando como estaba ella que le tenía que haber comunicado en ese momento y todo en ese mismo momento comunicándole que he visto a mi padre y que no había marcha atrás me sacuda y me dice Joaquín pero tú no has aprendido nada mi madre gracias a ella la verdad aprendí la palabra perdón y con el tiempo y la reflexión aprendí una cosa muy importante al principio os dije que yo estaba a favor de la pena de muerte porque pensaba que era una forma de cerrar un capítulo doloroso en la vida de las familias de las víctimas y ahí estaba yo con ganas ya no de venganza ya de justicia y saben una cosa cuando uno pierde un ser querido siento mucho si alguien aquí lo ha perdido de esa manera más tan fuerte no hay nada que pueda cerrar ese capítulo no hay nada que alivie ese dolor yo puedo cerrar mis ojos hoy recordar a mi padre esos dos casi tres años que estuvo siempre sentado ahí en esa primera fila viéndome en todos los sitios que iba imaginarme a este chico 17 años con los ojos cerrados imaginarlo a él ejecutado no una vez 100 veces con la silla eléctrica inyección letal de cualquier manera y no hay nada que quite el dolor que siento por la persona de mi padre era mi padre han pasado 12 años y lo sigo echando de menos esa es la lección el perdón podemos llegar quizás no todos yo he llegado a odiar a sentir venganza por unos segundos por muy breves que puedan parecer unos simples segundos pero para eso somos personas y tenemos eso que nos ha dado Dios esa compresión esa compasión lo puedo entender lo puedo entender lo que veis cuando veis lo de París os agradezco mucho la invitación a estar aquí con vosotros la verdad me preguntan siempre ¿has tenido alguna ayuda psicológica? sí, yo tengo amigos psicológicos psicólogos con los que hablo todo lo que quieras pero hablar de esto y hacer llegar mi punto aunque sea una de las personas que está aquí hoy para mí es deberes cumplidos el deseo de mi padre ser la mejor persona para ser la mejor persona en este mundo tienes que ser el mejor amigo posible el mejor hijo y el mejor padre yo me acuesto todas las noches sabiendo que he cumplido o que he intentado cumplir y la verdad es que es un honor estar aquí y poder hablar y veros y que espero que de alguna forma u otra os llegue el mensaje que entiendo que es difícil hablar de derechos humanos en el mundo en el que vivimos es una locura agradezco vuestra atención la verdad y gracias por todo